Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Parte de Ucrania se queda sin internet tras el mayor ciberataque desde el inicio del conflicto. El operador nacional asegura que el tráfico ha caído a solo un 13% del nivel que gestionaba antes de la invasión. Aún se desconoce quién está detrás del ciberataque. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Estaremos pendientes, muy al tanto de sus argumentos frente a esta información. El principal proveedor de telecomunicaciones de Ucrania ha confirmado esta tarde un ciberataque en su infraestructura que ha tumbado el acceso a internet ofrecido por la compañía. Se trata de la mayor disrupción del acceso a la red desde el inicio de la invasión rusa el pasado 24 de febrero. Según el Servicio de Rastreo de Conexiones, NetBlocks, los niveles de conectividad del país servidos han caído al 13% de la actividad actual. El operador ha registrado una gran disrupción en el acceso a internet a escala nacional. Los datos en tiempo real muestran que la remetida es continua y se está intensificando a escala nacional. Explicaba esta tarde el Servicio de Análisis de Infraestructura de red NetBlocks. El operador confirmó que estaba sufriendo un ciberataque en su infraestructura central. Otros operadores nacionales, como LifeCell, el tercer mayor operador de telefonía móvil del país funciona de momento sin problema, informa desde Lib Alicia Alamillos. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Gracias por estar acá. Noticias al día. Cinco claves en la mañana. Las negociaciones vuelven en Ucrania. Según Ucrania, hoy lunes. Según Rusia, mañana martes. Vamos a ver durante el día cómo se puede ir sorteando, cómo se puede ir solventando, cuándo es el momento en el que se reúnen y si de esos 15 puntos que hay en un papel para la negociación ya hay un porcentaje importante aprobado. Zelensky dice que se está negociando ya la neutralidad detenidamente y desde Ucrania se lanza la idea de que lo que busca Rusia es Corea del Norte y Corea del Sur. Ucrania del Este, Ucrania del Oeste. Con Ucrania del Oeste teniendo esa neutralidad y con toda la parte del Donbass, toda la parte que tiene el fracking, es decir, que tiene el dinero, que tiene el petróleo, que tiene el gas, para el ámbito ruso. Vamos a ver qué pasa también con esas consultas de autodeterminación que quiere impulsar Rusia allí donde ya está, entre otras, toda la zona del Donbass. Y hay un informe destacado de Bloomberg, con 14 principales casas de análisis, que ya señala, lo vamos a ver enseguida, que Rusia pasará dos años de recesión y una inflación superior al 20%. Llama la atención, lo vamos a ver enseguida, que ese informe no recoja también el impacto que tiene en el resto del mundo esos dos años de recesión de Rusia y esa inflación superior al 20%. ¿Hasta dónde llegará la inflación en Occidente una vez que los embargos vayan a más, las sanciones vayan a más y el petróleo suba de precio? Lo vemos enseguida. Sánchez acude a esa autoinvitación a partir de las 9 de la mañana, lo vamos a ver aquí en Audiovisión, y primavera histórica de dividendos en Europa. Más de 7% de rentabilidad en dividendos en sector automovilístico, en bancos y en aseguradoras. ¿Qué es lo que se está viendo por parte de las casas de análisis que va a suceder en Rusia? Fíjense en estos gráficos. Tenemos por un lado la inflación prevista por los analistas. Nos vamos al año 2000, al primer trimestre, justo en el inicio de año, y vemos que un par de trimestres después Rusia llegó a tener una inflación superior al 22%. Ahora, en estos momentos, la previsión del T4 de 2022, del último trimestre del año, al final de este año, es que toque más del 20%, que toque un poquito por encima del 22%, no llegando al nivel del año 2000, pero sí volviendo a una inflación muy superior. ¿Qué es lo que sucede después para que los analistas vean esta caída de la inflación en Rusia al entorno del 8%? Porque quizá la pregunta clave a hacerse no es que la inflación suba hasta aquí, que puede ser un momento de shock por las acciones, sino cómo tiene o cómo podría tener Rusia la facilidad de reducir esa inflación desde un movimiento en el que está por encima del 22% a en el siguiente trimestre lanzarla en el entorno del 8%. Y la clave estaría en que ese shock de oferta no es el que está o no es el que chocaría contra Rusia, sino que Rusia lo que tendría es un problema de crecimiento por no tener facilidades de exportación, pero a nivel interno podría controlar mejor la inflación. Y aquí es donde yo les decía, este es el shock de Rusia, pero ¿cuál es el shock para Europa? En este último trimestre del año, en el que no sabemos si el gas americano, estadounidense, ya habrá llegado, habrá conseguido suplir gran parte del gas ruso, o si Rusia ha decidido cortarlo. Pero, ¿hasta dónde se puede ir la inflación en Europa? En el caso de que Rusia coja un camino distinto, asuma una pérdida en el crecimiento, pero quiere impactar a la economía de Occidente, Europa, pero también por extensión Estados Unidos, sobre todo Europa, vía cortar el suministro del gas. Aquí vemos el de Rusia, pero nadie se ha atrevido a poner todavía claro hasta dónde estaría el de Europa en el caso de que se corte. Y sobre todo, lo que habría que ver y lo que habría que intentar entender mejor es cómo esas 14 casas de análisis dan una subida muy fuerte de la inflación, que es muy comprensible, pero con una bajada tan fuerte. Tenemos por otro lado el crecimiento de Rusia, dice este informe de Bloomberg, o marca este informe de Bloomberg, fíjense un comportamiento parecido, si le damos la vuelta al de la inflación, con una caída del crecimiento de la economía en el entorno del 15%, más del 15%, pero con un comportamiento igual. ¿Dónde se produce la caída del PIB ruso para que se produzca esa caída? Entonces vamos a coger como cirugía esta parte para ver qué hace, qué comportamiento tiene el PIB. Fíjense en este otro gráfico. Vamos a coger solo esa parte que veíamos allí y esa parte que veíamos allí empieza aquí. Venimos de un segundo trimestre de 2021 con un crecimiento superior al 10, por debajo del 5, en el tercer trimestre del 21. Primer trimestre del 22 mantendría según los datos el crecimiento, pero se inicia la guerra. Caída del crecimiento del 10%, esa caída que se veía en la gráfica, caída que se acerca al 15%, caída que supera el 15% a finales de este 2022, sigue con una caída superior al 10%, 12,5% Rusia, y luego ya le vemos con una caída en el segundo trimestre del 2023, justo abril, mayo, junio del año que viene, dentro de un año, con una caída que ya estaría cerca de, por debajo del 5%, cerca del 0%, y un crecimiento en el entorno del 5% en el tercer trimestre del 2023. Es decir, el golpe, el shock a la economía rusa que están intentando todas las economías occidentales con esas sanciones para ganar la guerra económica, estaría empezando ya y tendría el puto álgido en el cuarto trimestre del 2022. El cuarto trimestre del 2022 es cuando más necesita Occidente el gas ruso. Si no ha llegado el gas de Estados Unidos, cuando más se necesita. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.